Yo no tengo miedo Yo lo que tengo, niña, es un plan secreto Que es muy difícil que no nos salga Tengo unas bengalas Y yo te quiero ver en la mañana susurrando Una a la espalda Yo no tengo el beso Que logre que te rindas y me abraces Y que todos los miedos se me vayan Yo no tengo el arte Lo que tengo es algo que en la piel me he tatuado Y yo no tengo nada Si me das vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada Pero te miro a los oídos Yo no tengo nada Pero tengo tu mirada Pero te tengo a ti Y yo no tengo nada Solo a ti Yo quiero abrazarte Quiero dormir contigo y despertarme abrazándome O te la espalda Para no olvidarme Lo único que quiero es que tú me nombres Y que todos los miedos se me vayan Yo no tengo nada Yo no tengo nada Yo no tengo nada Porque tengo el salvo que en la piel me he tatuado al Y yo no tengo nada Y yo no tengo nada Si me das vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada Pero te miro a los oídos Y yo no tengo nada Pero tengo nada Pero tengo tu mirada Pero te tengo a ti Y yo no tengo nada Y yo no tengo nada Y yo no tengo nada Si me das vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada Pero te miro a los oídos Y yo no tengo nada Pero te miro a los oídos Pero tengo tu mirada Pero te tengo, tengo a ti Y yo no tengo nada Y yo no tengo nada Y yo no tengo nada Y meelo a ti